¡Suscríbete al canal! ¡Esa es Colombia! Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches. Con este tema damos comienzo. UPTC Radio 104.1 presenta 50 años con Gustavo Quintero en la FM Universitaria de Boyacá. Toda la discografía y la vida del artista, ícono de Navidad y Año Nuevo, de fiesta y alegría en Colombia, repasando sus huellas con los teenagers. Los hispanos. ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con él. Y los graduados. 50 años con Gustavo Quintero en UPTC Radio 104.1 ¡Esa es Colombia! ¿Qué tal amigos de UPTC Radio? 50 años con Gustavo Quintero llega a su edición número 22 de este año, de esta temporada, 2020. ¡Qué cantidad de años ya con este programa tan exitoso en la emisora de la UPTC! Desde Tunja para el Mundo. Y pensé yo que en vísperas del Día del Padre, pues qué mejor que pensar en lo más bonito de las canciones de Gustavo Quintero. Y mirando algo de los teenagers, pues de lo más exitoso, de lo más hermoso por allá. Cuando Aníbal Ángel se retira de los teenagers y se va a estudiar a Estados Unidos, deja grabado con los teenagers, con esos cinco muchachitos de Gustavo Quintero en el acordeón de Octavio González, con José Vélez en la guitarra, con Fernando Jaramillo en la batería. Pues, este tema, que fue un exitazo, porque Aníbal Ángel estaba también allí en el piano, obviamente, dirigiéndolo. Y creó, al igual que Isla de San Andrés, sin conocer el mar siquiera, creó este tema que se llamó Color de Arena. Y es un éxito en el canal donde yo tengo toda la colección de Gustavo Quintero, que está bajo mi nombre, Álvaro Enrique Torre Rodríguez, allí en YouTube, pues es de lo más visto. Y lidera, entre cerca de 400 videos que hay, pues el más visto es, indudablemente, el de Color de Arena. Pues vamos a recordar cómo el doctor Alberto Burgos Herrera dice que estos muchachos de los teenagers, en la percusión sobre todo, diferenciaban perfectamente todos los ritmos. Y esto que funciona como una gaita en los sellos discográficos, allí en el sello de cada LP, pues es un tema hermoso de los teenagers, de lo más hermoso de la discografía colombiana, inclusive, que vale la pena tenerlo hoy como paradía del padre, recordando a este padre de la música bailable de Colombia, de la alegría en Colombia. Pues vamos a escuchar ese testimonio del doctor Burgos Herrera, y enseguida lo que le dijo el Gustavo Quintero Apacheco en 1996, cuando un oyente pidió que cantara Color de Arena, y era que lo veían allí en el canal de televisión a Gustavo con acordeón en mano, y él lo hacía por tomar del pelo, el que tocaba el acordeón realmente en los teenagers, era Octavio González, apodado por Gustavo Quintero como Otto Gombal, el vaquero de Texas. Empecemos con eso tan bonito de Color de Arena en esta víspera de Día del Padre. Vamos con eso. Y es que los teenagers tocaban casi todos los ritmos americanos, yo diría que todos, pero si ellos tocaban un mambo, era un mambo, y si tocaban una guaracha, era una guaracha, y un merengue dominicano, era un merengue, y un porro colombiano, era un porro. Ellos en la percusión y en todo, diferenciaban perfectamente todos los ritmos. Oígame, acabo de llamar una persona, me lo comunican aquí por el comunicador este o por el índice, que quiere que cante usted una canción, Sol de Arena se llama. ¿Cuál será? Uno de sus, Color de Arena, uno de sus primeros récords. Ay María, Dios mío, se lo grabe hace como 31 años. Mujeres bellas de nuestra tierra, con ojos vivos, color de arena, trigueñas tibias encantadoras, como palmeras en playas moras. Este ritmo tiene sabor, delicioso para bailar, báilelo y siempre llévelo dentro del corazón. Oígame, lo... Música 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 Mujeres bellas de nuestra tierra, con ojos vivos, color de arena, trigueñas tibias encantadoras, como palmeras en playas moras. Este ritmo tiene sabor, delicioso para bailar, báilelo y siempre llévelo dentro del corazón. Mujeres bellas de nuestra tierra, con ojos vivos, color de arena, trigueñas tibias encantadoras, como palmeras en playas moras. Este ritmo tiene sabor, delicioso para bailar, bailelo y siempre llévelo dentro del corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este ritmo tiene sabor, delicioso para bailar, bailelo y siempre llévelo dentro del corazón. Mujeres bellas de nuestra tierra, con ojos vivos, color de arena, riqueñas tibias y encantadoras, como palmeras y playas moras. Este ritmo tiene sabor, delicioso para bailar, bailelo y siempre llévelo dentro del corazón. Mujeres bellas de nuestra tierra, con ojos vivos, color de arena, riqueñas y encantadoras. Pues allí hay dos temas de los hispanos, uno de ellos esto tan hermoso de Wilson Herrera, una cumbia que se llama Wilson. Y tema hermosísimo, instrumental, y allí Gustavo Quintero simplemente da unos griticos, hace unos saludos maravillosos y el último grito que pega es... La calidad total de la música bailable, la calidad total de la música bailable en Colombia, Gustavo Quintero. Eso es Wilson. Y el segundo tema, eso ya es de prácticamente desde el primer LP, la canción, la canción que se llama Como yo la quiero. Este fue un tema ganador en el Festival de Caracas, en el año 1968, en febrero. El segundo disco de oro, todos los premios para los hispanos y canciones súper tiernas, con un toque religioso, muy amoroso, muy piadoso. Inclusive habla hasta de la Virgen, pues, algo en las creencias católicas, naturalmente. Vamos a escuchar, indudablemente, esto tan hermoso, que se llama Como yo la quiero, y en segundo lugar, Wilson, instrumental maravilloso de los hispanos, en este preludio del Día del Padre. Como yo la quiero, ella me quiere a mí, como yo la beso, ella me besa mí. Como yo la sueño, ella me sueña a mí, pues, todo lo que le hago, ella me lo hace a mí. Como yo la quiero, ella me quiere a mí, como yo la beso, ella me besa a mí, como yo la sueño, ella me sueña a mí. Pues, todo lo que le hago, ella me lo hace a mí, si voy a la iglesia, rezo por ella, ella va a la iglesia, reza por mí. Si le hago un regalo, se pone feliz, si me hace un regalo, me pongo feliz. Como yo la quiero, ella me quiere a mí, como yo la beso, ella me besa a mí. Como yo la sueño, ella me sueña a mí, pues, todo lo que le hago, ella me lo hace a mí. Como yo la quiero, ella me quiere a mí, como yo la beso, ella me besa a mí, como yo la sueño, ella me sueña a mí. Pues todo lo que le hago ella me lo hace a mí Si pido a la Virgen que cuide de ella Le pido al Señor que vele por mí Si le hago un regalo se pone feliz Si me hace un regalo me pongo 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 feliz No, 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 no No, 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 no ¡Wilson! 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 En los graduados ¡Wilson! ¡Húyale! Así cantaba mi abuelo el pajarito de la mar Por la ciénaga del cerro, pescador de mucha fama Con chinchorro y atarraya allá por la madruga ¡Ay, qué huele! ¡Húyale! 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 Cuando yo bailo en la rueda de la cumbiamba Se me ponen los talones como cacho de guamba Se me alborota la camisa dominguera Mi sombrero sabanero y suenan la zabarca Cuando una negra se hará muy encuentro Le pico un ojo porque estoy contento Venga mi prieta, fájese conmigo Que yo bailando este cumbión le digo Ay, échase pa' allá Mueve la pollera Ay, échase pa' acá Negra cumbi ampera Ay, échase pa' allá Mueve la pollera Ay, échase pa' acá Negra cumbi ampera ¡Váyelo! Esta es Colombia ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Tulis! Prepáramela, salar Casi mi camisa fiestera No me pongas esa cara Negra cumbi ampera Me voy a parrandear Me voy a emborrachar Porque mañana es domingo Me voy a parrandear Me voy a emborrachar Porque mañana es domingo ¡Ah,�u! Por él está querido, hay dijo ¡Ah, ay, échase! ¡Ah! 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 ¡Vá, mamá, Valveria! ¡Ah! Así grita mi negra bailando sabroso en las noches de cumbia Repicar de tambores con la flauta en millo que mágica suena Y un paquete de esperma y a los gritos en mi negra No hay varón que se duerma y es el grito de cumbia Me quema la sangre que llevo en mi pena Hoy no hay nada más sabroso que esconde la cumbia bailando en la arena Es la cumbia en la arena Es la cumbia en la arena Es la cumbia en la arena Ahora verá, a la chiquita me la voy a llevar Mi bobo no tiene un pelo, se las sabe todas Con la pareja bailando siempre se acomoda Parece un lechón de apeso bailando zampao Por eso es que la chiquita la bailan de lado Se soba la calva, va a bailar Se pula el bigote, va a gozar Se tiñe las canas, va a bailar Se brilla el cogote, va a gozar Vestido apetado, va a bailar Camisa bacana, va a gozar Corbata de lazo, va a bailar Zapato brillado Pacitico, 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 pacitico Baila, baila Toma la calva, el bigote, la cala Bailando la cumbia en vera Me juraste tus amores Se acabaron las promesas No dejaron resplandores Y quedó mi corazón Esperando en el cumbión Tus besos que no llegaron No llegaron, no llegaron No llegaron, no llegaron Promesa de cumbiandera Hojas que se llevo el viento Cuando se acaban las velas Se acaban los juramentos 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 Ahora les presentamos nada menos Que Alberto Robledo Y su piano manual Habla Tico ¡Habla Tico! Acabla Tico Cuidado Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga Pero la historia no se repitió Pero fue un acontecimiento maravilloso De la música Y un álbum que pasó desapercibido Pero es de una calidad enorme Entonces vamos a recordar Como Gustavo Quintero Al estilo de Piero Ganó un carnaval de Barranquilla El Congo de Oro Cantando el tema De mi viejo En el año 1970 Imaginen ustedes Entonces en homenaje A todos los padres Los que están En compañía de todos los oyentes Los que lo tenemos en el cielo Pues la canción de Piero En una versión impresionante De Gustavo Quintero Acompañado por los graduados ¿Qué tal eso? Seguidamente pues Nos vamos con este recuerdo Del amor filial De Gustavo hacia su hijo Y hijo hacia el papá Con todo eso Lo que fue hace 20 años El lanzamiento De Gustavo Quintero Jr Ahí vamos Sin carnaval Ni comparsa Yo tengo Es un buen tipo Mi viejo Que anda solo Y esperando Tiene la tristeza Larga De tanto Venir andando Yo lo miro Desde lejos Pero somos Tan distinto Es que creció Con el siglo Con tranvía Y vino tinto Viejo Viejo Mi querido Viejo Ahora ya Camino Lento Como Perdonando El viento Yo soy Tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura Pesada La Eva se le vino encima Sin carnaval Ni comparsa Ni comparsa Yo tengo Los años nuevos Y el hombre Los años viejos El dolor Lo lleva adentro Y tiene historia Sin tiempo Viejo Viejo Mi querido Viejo Ahora ya Calina Lento Como Perdonando El viento Yo soy Tu sangre Mi viejo Yo Soy tu silencio Y tu tiempo Yo soy tu sangre Mi viejo Yo Soy tu silencio Y tu tiempo Es una historia Que es una historia Que me voy a referir Porque es sentimental Todo mi corazón Se lo entregué Y ella se complacía En tratarlo mal Yo no puedo olvidar Esa mujer Continuamos el programa El día de hoy Este Víspera El día del padre Después de esa jornada Tremenda Del día sin IVA Aquí Esas noches maravillosas De sábado Desde VTC Radio Desde la casa Hoy en día Gracias a la La tragedia Que vive el mundo Con ese virus El coronavirus Que nos tiene Trabajando Desde la casita Pues muy bien Esta noche Recordamos Como hace 20 años En el segundo semestre Del año 2000 Se llevó a cabo En Medellín Un lanzamiento Musical Impresionante Muy bonito Muy bien hecho A raíz de un trabajo De un álbum Que grabó Un hijo De Gustavo Pero el hijo Mayor de su relación Con su esposa Consuelo Ruiz De Pueblo Viejo Antioquia Y Ese niño Que nació En Santa Fe De Antioquia El 18 de enero De 1984 Fue bautizado Javier Gustavo Y el añadido De Javier Es Gracias Al nombre Del papá De Doña Consuelo Que es Javier Javier Ruiz También De Pueblo Rico Gustavo vive Muy agradecido Con él Porque Por allá Cuando tenía Su finca En En la parte De Planeta Rica Allí La finca De al lado Era la de La del papá De Doña Consuelo De Javier Ruiz Y Hicieron muy buenas Migas Una gran amistad Y de allí vino El romance Con Doña Consuelo Y el recuerdo Más grato Para Gustavo Por allá En 1982 Pasando ganado Por el río San Jorge Caudaloso Río Miedoso Gustavo Quintero Tuvo algún descuido Y se le iba Llevando el río Y el suegro Don Javier Ruiz Con su caballo Llamado En honor de Gustavo Caballo Loco Pues Logró Rescatarlo De las aguas Javier Gustavo Nació En Santa Fe Antioquia Y es como Un homenaje Que sus padres Quisieron hacerle A los moradores De esa región Esa Esa enorme alegría La tuvieron Con Sol y Gustavo El 18 de enero Del 84 Y permanecieron En esa En esa región Hasta que el niño Cumplió los dos años Y se viajaron Para Medellín Y cuando Javier Gustavo Empezó A desarrollar Todas sus aptitudes Artísticas Rodeado De un ambiente Netamente musical Fue creciendo Con la firme Intención De seguirle Los pasos A su padre Este joven Artista Aún recuerda Que los juguetes Preferidos Fueron siempre Instrumentos Musicales Como el piano De pilas Que aún conserva A la edad De cuatro años Gustavo Quintero Junior Ingresó al jardín Botánico Estudiar música Y color Pero por sugerencia De su profesora Fue matriculado En el instituto De bellas artes Donde permaneció Tres años Allí ofreció Un concierto Donde dio Clara muestra De su talento Como cantante Y en ese momento Sintió una inmensa emoción Porque casualmente Allí En bellas artes Fue el primer escenario En el que su padre El loco Gustavo Quintero Debutó Como intérprete Delante de sus compañeros Por allá de 12 años Cantando en el patio Para deleite De toda esa gente Que se estaba formando En Medellín En la parte de la música Y el joven artista Continuó sus estudios Con una serie De clases particulares De piano Dictadas Nada menos Que por el papá De Jaime Uribe El integrante Y fundador De los graduados El gran maestro Jaime Uribe Y el papá de él Gabriel Uribe Fue el maestro De piano De Gustavo Javier Gustavo Y ahora Este adolescente Por ese año 2000 Ya era un profesional En el arte De ejecutar Instrumentos Como piano Cordeón Trompeta Bajo Guitarra Y flop Ganador varias veces De festivales De la canción Concluyendo Con esto Con esto que Gustavo Quintero Junier Es una persona Muy madura Musicalmente Y no es para menos Pues ha sido El más fiel Seguidor Y aprendiz De quien le impregnó El amor Por el mundo De la música Gustavo Loco Quintero Ahora su hijo Revive con muchísimo talento Todo el legado musical Que le ha dejado Su padre Como la mejor herencia Es así Como la voz fresca De este intérprete Irrumpe En la música tropical Con gran éxito Como artista revelación Pues muy bien Se lanzaba ese día El álbum Emprendiendo vuelo Así se llamó Vean ustedes Lo premonitorio Que yo siempre Lo he dicho Porque fue Un título Como Y toda la decoración La parte artística Del álbum Es Basada En un avión pequeño Al lado de Enrique Aguilar Que es el arreglista De todos los temas Jaime Uribe Que es El quien dirige La grabación De los temas En codiscos Y El álbum Es bellamente Impreso Muy bien Hecho Y tiene 12 temas Hoy vamos a tratar Como fue Ese lanzamiento De Javier Gustavo Quintero Ruiz Gustavo Quintero Junior Hace 20 años En la ciudad de Medellín Con un tema principal Que fue el que más Se impulsó De ese álbum Que es el tema De la historia El que estamos oyendo Aquí al fondo Esto es una inspiración De Rafael Escalón Al paso del tiempo Nos hemos dado cuenta Que la historia No se repitió Pero la intención Fue buena Lo tuvimos aquí En Tunja En la Plaza de Bolívar A Javier Gustavo A Javier Gustavo Cantando con los graduados Lo vimos muchas veces En varios municipios De Boyacá Y hoy vamos a recordar Cómo fue ese lanzamiento Allí impulsado Inclusive Por el Liceo Que me hizo tanto tiempo Que me hizo tanto tiempo Pa' decir Yo no puedo olvidar Esa mujer Que me hizo tanto tiempo Pa' decir Yo no puedo olvidar Aquel amor Que me dejó Sangrando el corazón Como era de esperarse Ese lanzamiento De Javier Gustavo Empezaría Con un repaso De la vida De Gustavo Quintero Y nos devolvemos A 1960 Con el tema Chico Jaja De los primeros Que grabó En esa larga duración De travesuras musicales Que hemos hablado En estos días Y está al lado del gordo Por decir algo No El Chico Jaja Es interpretado Está ese salón Del Hotel Dan Carlton En Medellín Preciosamente engalanado Lleno de gente Muy elegante Desde Toda la gente Del colegio Liceo Salazar Guerrera Donde Estudiaba Y se graduó Como bachiller Javier Gustavo Y Mucha gente conocida En esas mesas Los que nos están viendo Por internet Están dándose Un espectáculo Visual maravilloso Y allí están Los grabados Con Chico Jaja Le reconocemos Muy fácilmente A René Cárdenas El Hombre del guiro Y segunda voz Muchos años Al lado de Gustavo En la batería Álvaro Gómez Casi 30 años Lleva en este momento Con Gustavo Imaginen ustedes Por esos años Llevaba unos 10 años También vemos allá Muy circunspecto Y elegante El querido Doctor Humberto Ospina El mono Ospina En el saxo Tenor Y bueno Ahí vamos Reconociendo Esas figuras Que acompañaron A Javier Gustavo Y a Gustavo Esa noche Del lanzamiento Del álbum Emprendiendo Emprendiendo vuelo Veamos Ese tema Escuchemos La versión De los grabados Haciendo de teloneros A Gustavo Que todavía no está Allí en el escenario Y a Gustavo Quintero Junior Que lanza su trabajo Su álbum En ese año 2000 Vámonos con eso 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 ¡Gracias! 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 Sigue la fiesta en el Hotel Dan Carzon de la ciudad de Medellín, año 2000, segundo semestre, en el lanzamiento de Gustavo Quintero Jr., su álbum Emprendiendo Vuelo, y bueno, todavía no llega Gustavo Quintero al escenario, ni llega Javier Gustavo tampoco, o sea, Gustavo Quintero Jr., y suena a los graduados con esto que llama Pasa la Gaita, ese tema que apareció por allá en esa larga duración de locura, de ataque, en el año 1968, de Ramón Ropaín, una gaita, yo pienso que Ramón Ropaín, si estuviera vivo en estos días de que hubo el día sin IVA, hubiera podido tener un negocio de ropa en honor a su apellido, Ropaín, ¿qué tal eso, no? Pues muy bien, un tema que nos ve, garantizamos la continuidad de lo que empezó con los teenagers, el chico jaja, de los hispanos está entonces esto que se llama Pasa la Gaita, esa va. Ya viene lo gaitero con su música tan suave, Pasa la Gaita, pasa y se va, Pasa la Gaita, pasa y se va. ¡Esta es Colombia! ¡Aplausos! 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 Que el de mulano se ve sintiendo Cuando la gaita pasa y se va Tiene la gaitana por su música pasó Pasa la gaita, pasa y se va Pasa la gaita, pasa y se va Caracoles de colores que en el mar andan nadando Caracoles de colores que en el mar andan nadando Caracoles de colores Sería el tema que daría entrada Triunfal a Gustavo Quintero Al salón, ese bonito salón Espectacular salón Del lanzamiento de Javier Gustavo De Gustavo Quintero Junior Y entra el loco de pronto por allí Desde la puerta más alejada En medio de todas las mesas Con una energía Con una juventud digamos entre comillas Esplendorosa Y saludando a toda la gente Va tarotando hacia el escenario Sube como una tromba allí Están quienes tienen la oportunidad De oírnos por internet Pueden disfrutar esas imágenes De Gustavo Sin corbata Sino muy elegantemente vestido Pero con camisa roja Muy juvenil Muy bien plantado Para tener allí Llega el momento justo Cuando empieza a cantar Cuando le toca En la entrada cantando De Caracoles de Colores Este tema De Aníbal Velásquez Que fue un gran éxito De los hispanos Por allá en 1968 ¿Qué tal eso? ¿Cuántos años atrás? Escuchamos Cómo fue El tema de Caracoles de Colores En esta continuidad De los hispanos De recuerdos de los hispanos De la vida de Gustavo Quintero Por allí En versión de los graduados En el año 2000 Antesala de la llegada De Javier Gustavo Quintero Gustavo Quintero Jr. Esa va Y se arruman a montón Por las olas Que van llegando Que después de 38 años de vida artística Al genial Al sensacional Al John Mann El Loco Quintero Gustavo Loco Quintero Caracoles de Colores Que en el mar Están nadando Caracoles de colores Que en el mar Están nadando Y se arruman a punto Por las olas Que van llegando Y se arruman a punto Por las olas Que van llegando Y se arruman a punto 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 ¡Gracias! 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 Apareció por allá en 14 cañonazos del primer volumen de 14 cañonazos de Discos Fuentes 1961 Escuchemos, quien hizo la grabación no grabó por completo el tema y nos quedó apenas un poquito del tema Pero vale la pena recordar cómo es la cinta verde en la vida de Gustavo Quintero como telonero de su hijo Gustavo Quintero Jr. Todo eso lo pueden ustedes encontrar solo aquí en 50 años con Gustavo Quintero de UFTC Radio Un saludo para todos nuestros oyentes en internet, inclusive uno que nos están mandando un mensaje Que qué maravilla que esté el papá patrocinando a ese hijo Pensando que estamos hablando de que eso es de ahorita pues Y que Gustavo Quintero todavía está vivo Qué tristeza, qué nostalgia En medio de esa alegría de hace 20 años Pensar que ya Gustavo no está entre nosotros Y que este homenaje, este lanzamiento de su hijo es un testimonio de amor filial Que nos sirve también para ambientar mañana el Día del Padre El Padre de la Alegría en Colombia de la música bailable Gustavo Quintero Y aquí lanza a su hijo Gustavo Quintero Jr. Y qué nostalgia no tenerlo ya Vámonos entonces con lo que quedó en la grabación de La Cinta Verde La Cinta Verde La Rosa Roja Esas dos cosas te harán quererme La Cinta, el pelo, la rosa, el pecho Tú has de ponerte, mi amor La Cinta, el pelo, la rosa, el pecho La Cinta, el pelo, la rosa, el pecho La Cinta, el pelo, la rosa, el apellida ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Entonces empieza a verse allí en ese salón del Hotel Dan Carlton el video promocional. La gente se concentra en eso. Gustavo con Doña Consuelo muy emocionados. Se abrazan. Están en la expectativa. Son saludados por cantidad de gente que pasa por allí y que se acercan a saludarlos. Y bueno, al terminar el video, el aplauso de la gente y aparece Gustavo llevando a su hijo de la mano prácticamente, a Gustavo Quintero Jr. y le dice voy a abrirle camino, venga le abro camino. Y en la mesa donde están ellos, en la mesa de honor, al ladito está una mesa muy especial. Y a aquellos que lo están viendo por internet, en YouTube, podrán observar una mesa especialísima donde está Jaime Uribe, Alberto Robledo y Gilberto Quintero. Un paneo muy breve allí donde los vemos. Gustavo le sigue abriendo camino para llevarlo hacia el escenario. En un momento en que va llegando a la tarima, pues Gustavo toma hacia otro lado, suelta a Gustavo que va a saludar al rector del colegio, a los compañeros de curso del colegio Salazar Guerrera. Y a saludar a sus hermanos, a Jonathan y a Melissa, para finalmente, pues, termina el video y empieza la canción de la historia que para qué contar más. Es una apoteosis y Gustavo Quintero, sumamente emocionado, pues, tendría que decir allí, este es mi hijo, este es mi hijo. Y Gustavo Quintero Jr. se luce totalmente los graduados muy afinaditos con ese tema que les dejó listo el maestro Jaime Uribe. Pues, que imaginen ustedes que Gustavo Quintero expresa en algún momento del homenaje su saludo a Jaime Uribe y a Aníbal Ángel. Y dice, Jaime Uribe, muchas gracias por todo lo que nos ha ayudado. Ni más ni menos que el álbum fue grabado en los saxos por el maestro Jaime Uribe. Inolvidable, ya retirado los graduados hacía mucho tiempo, desde 1988, pero en el año 2000 siguen siendo los grandes amigos el compadre Jaime Uribe y el compadre Gustavo Quintero. Gozémonos ese momento cumbre del lanzamiento del tema La Historia de Rafael Escalona, que es un, digamos, un exitazo por allá de Luis Carlos Meyer con la orquesta de Rafael Paz en México. Y que inclusive en el video, que por ahí lo hemos tratado de identificar, a quien canta originalmente ese éxito en México, Luis Carlos Meyer. Hoy vamos a escuchar, dejaros rodar ese sonido maravilloso para nuestros oyentes de UPTC Radio y de ver esas imágenes maravillosas para los que nos tienen la oportunidad de vernos por YouTube, por Facebook. En este día maravilloso, víspera del Día del Padre, ese amor filial de un padre que lleva de la mano a su hijo, tratando de repetir una historia que caramba, 20 años después nos damos cuenta de que no se repitió. Pero que fue emocionante, fue emocionante, ahí los dejó con eso. Una noche me quedé contemplando el panorama Y a lo lejos divisé un lucero que lloraba Entonces me transformé en paloma mensajera Alto, muy alto, volé Confundiéndome en la luz Time Toma 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 Si el corazón se viera, si el corazón se viera Ya pudiera ver como tú te pedí a robar tu querida Toda su pata me volvió 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Este es mi consejo Mi hijo, quiero que tú Yo quiero que tú seas el mejor de los cantantes Mi hijo, quiero que tú Yo quiero que tú seas el mejor de los cantantes Bueno, lo que sigue es algo muy emocionante Por lo que representa la relación padre-hijo El amor filial Y lo que se dice Que hubo una composición que le hizo Cuando tenía 14 años Javier Gustavo, o sea, Gustavo Quintero Jr. a su padre Y la entonaba con una guitarrita Finalmente, a la hora del álbum Emprendiendo Vuelo Fue arreglada allí por Enrique Aguilar La canción simplemente es el motivo Del diálogo de padre-hijo Donde Gustavo Se pone en palabras de Gustavo Su deseo de que su hijo sea el mejor de los cantantes Y la réplica del hijo Diciéndole que lo va a hacer Que lo va a intentar Y que le agradecerá a todos los que siempre lo ayudaron Hasta el final estará con ellos Y Gustavo también hace referencia Cantan ambos, la cantan a Duos De que ojalá lo quieran La gente como lo quisieron a él Y plenos de deseos, de euforia De algo que al final no se repitió Gustavo Quintero Jr. estuvo con los graduados Aproximadamente hasta el año 2003 Después se fue a Estados Unidos Siguió con la música pero ya en otro género Trabajando con grandes figuras juveniles Interpretando el bajo en las grabaciones Trabajando con las sonoras carruseles Y finalmente decidió Devolverse a Medellín A tomar su capacitación Como piloto comercial Lo hizo Luego dice él Que a los 26 años Empezó a hacer esa carrera La terminó La ido dignamente Fue piloto de Avianca muchísimos años Hace unos dos años Se fue todo para Estados Unidos Y allí es piloto Cortica en pleno receso Por la pandemia De la empresa Espíritu Tal vez allá en Estados Unidos Entonces la suerte está echada Gustavo Quintero ya es casado Muchas muchachas preguntan Que si es verdad que se casó Bueno en fin Y aquí pues tenemos ese testimonio Que nos sirve Que nos cae como anillo al dedo Con el día del padre mañana Un momento muy emocionante De padre e hijo Y un ejemplo para todos nosotros De lo que debe ser esa relación De nosotros con nuestros hijos Con nuestros miembros Vámonos con eso Esto se llama Mi consejo Padre mío Estarás muy tranquilo Porque de seguro Seguiré Tu camino Quintero no hay 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 Bienvenido Buenas noches Buen camino queda el mar abierto el camino abierto el aire abierto para su futuro musical esta es una composición que fue el líder que hagamos nuestro padre mi hijo, yo quiero que tú yo quiero que tú si Certaines México mi hijo, yo quiero que tú ve a mi tuanti se acuerdan de los cantantes pero tú no estás preparado ya que la fama no está recordando pero tú no estás preparado ya que la fama no está recordando Padre, yo sé que tú, yo sé que tú me darás un buen consejo Yo lo digo Padre, yo sé que tú, yo sé que tú me darás un buen consejo Para no perderme en mi camino, y tener la fama que tú has conseguido Para no perderme en mi camino, y tener la fama que tú has conseguido Lo mío que viste será, cuando en la tarde me lo he pasado Padre, yo estaré muy tranquilo, porque yo seguro seguiré en mi camino Padre, yo sé que tú, yo sé que tú has conseguido Un consejo para mi hijo, cuando estés en tu propio camino Mijo, cuando tú estés, cuando tú estés en tu propio camino Hijo, cuando tú estés, cuando tú estés en tu propio camino No te olvides de este tu padre, y este lindo público que me hizo grande No te preocupes que yo me acordaré, que yo me acordaré de aquellos que me ayudaron No te preocupes que yo me acordaré de aquellos que me ayudaron Y yo siempre tendré muy presente, que con mi familia yo estaré hasta la muerte Y yo siempre tendré muy presente, que con mi familia yo estaré hasta la muerte Lo mío que viste será Muchas gracias a ti Muchas gracias a todo el público No, 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 no Me la pagaron ayer Y ya lo estaba bebiendo No tengo para beber Eso me tiene sufriendo No tengo para beber Eso me tiene sufriendo La quincena es otro tema muy simpático Como muy paseadito Que hace referencia a algo como mucha cualidad De Arturo Calle De esos empresarios que mantuvieron el pago a sus empleados A pesar de que estaban suspendidas Las ventas de las tiendas De este gran caballero de las ventas en Colombia Y aquí hablar de la quincena Y de la manera como todo el mundo se pregunta Que cuándo pagarán la quincena A poquitos los que pudieron estar En medio de la pandemia Recibiendo sagradamente sus emolumentos Caso por ejemplo de la UPTC Que eres como entendido, ¿no? Pues muy bien Aquí, ese disco simpático, este tema simpático Hay animaciones de Gustavo Quintero allí al fondo Y allá en ese lanzamiento En el Hotel Dan Carton de Medellín Pues Gustavo está allí off the record Está por debajo Está abajo del escenario Micrófono en mano Haciendo animaciones y tomando el pelo En medio de una animación de la gente Que todas esas bombas Que engalanaban el escenario de ese salón Van a dar al piso Centenares de bombas Y allí, en medio del tema de la quincena Una rompezón de bombas Espectacular Como en una fiesta familiar De la que gozábamos en los años 70 tal vez, ¿no? Vamos a escuchar el tema ¿Cómo fue esa tarde maravillosa Allá en el Hotel Dan Carton de Medellín Lanzando a Gustavo Quintero Jr. Mi suegra como es astuta Y sabe que estoy sin cinto ¿Cómo no le llevo frutas? Tampoco me brinda el tinto ¿Cómo no le llevo frutas? Tampoco me brinda el tinto ¡Arcunduaga! ¡Ya te la pagaron! ¡Sí! ¿Cuánto pagarán la quincena? ¿Cuánto pagarán la quincena? ¿Cuánto pagarán la quincena? Caramba, pa' que se acaben mis penas ¿Cuánto pagarán la quincena? Caramba, pa' que se acaben mis penas Caramba, pa' que se acaben mis penas Si la veras como quieras ¿Por qué no la llevo al baile? Si la veras como quieras ¿Por qué no la llevo al baile? ¿Cuánto pagarán mis penas Si la veras como quieras ¿Cómo no le llevo al baile? ¿Cómo me voy a cantar? ¿Cómo no me voy a cantar? ¿Qué va a un peito? Y la mamita en golazada y el marco en hueca ¿Cuánto pagarán la quincena? ¿Cuánto pagarán la quincena? ¿Cuánto pagarán la quincena? Caramba, pa' que se acaben mis penas ¿Cuánto pagarán la quincena? Caramba, pa' que se acaben mis penas Caramba, pa' que se acaben mis penas ¡Ay Javier! ¡Deviveros! Baja, papón Beliza Guillermo Sanayo Javier Cabrino y 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 ¡Gracias! 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 ¡No hay violencia! ¡No hay niños muertos! En toda la humanidad se comenta por doquiera la muerte virilastrera de un niñito en Navidad. La más terrible crueldad comenzó aquel bandolete, marcando el reloj a siete. Los bandoletes por doquiera, por quitar de unos cincuenta, que tenía para un juguete. Los bandoletes por doquiera, por quitar de unos cincuenta, que tenía para un juguete. Todo lo que es, todo lo que es, mamá yo quiero, mamá yo quiero, mamá yo quiero, yo te daré, te daré niña hermosa, te daré una cosa, una cosa que yo solo sé. Y ya, 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 y 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 con este tema termina el repaso de hoy por la discografía de Gustavo Quintero en la FM Universitaria de Boyacá Prográmese con 104.1 UPTC Radio y recuerde las fiestas maravillosas de los años 70 y los mejores temas de navidad y año nuevo de los últimos 50 años con Gustavo Quintero 50 años con Gustavo Quintero la cita que no puede fallar y y y y y y y